Llegó la cola del miército Mujete mamita Mujete mamita Mujete adjust DJ Osito Mix Y pa' que se acuerden del clásico Perreo, perreo Mmmmm Se va a soltar con él Perreo, perreo Perreo intenso, perreando, viendo 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 Perreo, perreo Pordiendo, parri amounts x2 DJ Muchas controversia, letra perversa Aouta miss, televisión, radio y prensa Mucha controversia, letra perversa Auta, televisión, radio y prensa Los rastrilleros al ataque Verifica que esté bien apretado su empaque No pases bochones mientras te sobo en el calentón del olor no está del coño Vuelve lo más suelto a regalijos por todos los estados Dependiente para hacerte uno libre de petado Los rastrilleros al ataque Metelo hasta el fondo Metelo hasta el fondo Metelo hasta el fondo Desperdino apretado par, corriendo Torreo, 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 torreo Demata, pata, perreo, perreo, pata, pata Demata, pata, perreo, 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 perreo DBA, torreo, perreo, perreo, perreo Fuxa, DJ Jajajaja, despedida, despedida DBA, DBA, DBA DBA, DBA, DBA DBA, 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 DBA DBA, 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 DBA Gracias.